¡Adiós, Navidad! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Navidad! ¡Adiós, Navidad! ¡Adiós, Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós, Navidad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Musha wando mundu, oh, munga piribo mundu Musha wando mundu, oh, munga piribo mundu Omundu mashokatfako mundu, haure mashoke inayanda Omundu mashokatfako mundu, haure mashoke inayanda Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Haru yeshifalya, pevanga okushiu Haru yeshifalya, pevanga okushiu Pevanga okushiu, okushiu o mwateroy Pevanga okushiu, okushiu o mwateroy Omwashe oshiu, engire turomiram Omwashe oshiu, engire turomiram Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Munda huo mundu, oh, munda huo mundu Omusekise bose bose bose, oh, munda huo mundu Omewu ya jimba adina, abishi ya jime ya kwenyandero Eh, iwa nwando mero, nwando me yaruka kuma Eh, iwa nwando mero, nwando me yaruka kuma Ami me yaruka kuma Ami me yaruka kuma Ami me yaruka kuma Ami me yaruka kutendevu Numendo huo munduwa Obirise, pericura, no talenta, yante de Mbappé Simbaverde o canguero, pingüí mamá urribo kumba Simbaverde o canguero, pingüí tate urribo kumba Omón, siberrishe mamá, huente, imagi wakawur Omoache, owa mamá, owa mamá, cahuatati Omoache, owa mamá, owa mamá, cahuatati Keire, owa mamá, owa mamá, cahuatati Keire, owa mamá, owa mamá, cahuatati O, shabindo kubadha, karuna wanja shodongoro O, shabindo kubadha, koshiyo wanja wamare O, shabindo kubadha, mbehu, wanja wanderu O, shabindo kubadha, kacha wanja nuwami O, shabindo kubadha, kahaha jarni O, shabindo kubadha, owa mamá, cahuatati O, shabindo kubadha, k pleaou jarni Iwi muna nekambiro, washa el oro kude, el oro kude mbara yi waka umbangere Ojo mute na kwata, ayo mute na kwata Oka alpanasha kudilo, oka alpanasha kudilo, oka alpanasha kudilo Uka wande kambiro, oka alpanasha kudilo, oka wande washa tilo Mami wande urikogure, mumbiro koma ikudu hao Mami wande urikogure, mumbiro koma ikudu hao Mamari, 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 ee, mami wande, mami mami mati Mami mami wande, ee, mami wande ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!